hola mi gente este es neri otra vez y quería enseñarle verdad lo que voy a usar para el sofrito aquí ustedes ven el cilantro verdad que lindo está hay una cosa ya yo tenía cilantro pero me trajeron cilantro como quiera pero voy a usar esta verdad porque aquella yo la corte y ahora pues voy a usar esta para poder hacer el sofrito también si vemos verdad esta que usted ve aquí era bien abundante lo que pasa que en medio se estaba este como quemando y entonces decidí cortarla pues ahora la dejo crecer lo más bonita y uso este mientras tanto también tengo pimienta mira qué linda la voy a sacar semilla para ver si verdad la puedo propagar y también si miramos por aquí tengo también o ajo voy a coger una parte para el sofrito la otra parte la voy a sembrar y aquí tenemos ají ser dulce estos ají ser dulce yo tengo dos o tres aquí pero tuve que comprar porque no tenía suficiente para hacer el sofrito entonces pero si ves aquí esta es mi pimienta si la que yo saque la que estaba en la jardinera esa es la única pimienta que se da entonces tengo estos ají se que es lo mismo de la que compré pero lo que para saber la misma lo que pasa pues tuve que comprar porque pues no era tiempo de hacer sofrito y lo usé en otras cosas para que no se dañaran verdad hay que aprovechar la siembra y entonces a no tener sofrito pues ají ser dulce tuve que comprar ahora si tú miras aquí tengo culantro si mucho culantro y acá tengo culantro también me la trajeron doble pero mejor porque entonces esas tan chiquitas las dejo crecer estoy haciendo el vídeo acá afuera por la sencilla razón ay esperate antes de antes que nada mira mi oregano brujo esto yo voy a cortar este oregano brujo lo voy a hacer en sofrito y va a sacar el día afuera pero éste está como muy loco entonces está como muy al garete y la voy a cortar para que entonces ve que grande está para que esté más se forme más comodadita y dejo las días fuera para otro sofrito otra cocineta otra cosa que yo cocine entonces aquí tengo la albahaca a mí me encanta el sofrito con albahaca la albahaca está yo la compré este la compré hay tres en este verdad en este tiesto y pues la voy a picar ella vuelve y recrece y la voy a utilizar para el sofrito todo esto pues verdad le da sabor al sofrito y la albahaca es uno aromático cuando tu abres el pote se queda el oro ya cogí unas cuantas pero voy a cortar la más porque ese poquito no me va a dar para el sofrito la cantidad que voy a hacer de sofrito pero esto te digo que cuando la cocina la cocina se pone ahorrosa también tenía una chiquitita que se la saque la puse aparte de la para de la para separarla porque si una se muere pues tengo la otra así que un poquito albahaca bueno y bien a que aquí pues ya yo cocine o sea corte ya todo el cilantro el culantro él en la cebolla el ajo todo todo está cortado ya está aquí y es más que echarlo en el blender y mezclarlo es el llave de regreta que tengo aquí disculpa también que se ve medio oscuro en esta semilla si la voy a propagar voy a guardar en el invierno pues la voy a sembrar este perdona la oscuridad de la de la área es que adentro me sale muy oscuro pero verdad cuando yo lo termine pues lo saco afuera y se lo enseño disculpa y entonces si ya vemos verdad aquí ya estoy afuera ya hice el sofrito mira qué lindo quedó ahí no tengo que estar cortando ni haciendo ni deshaciendo una cucharadita para las habichuelas el arroz guisado carne guisada el churrasco queda riquísimo con eso todo eso podemos cocinar y solamente verdad tenemos que ver estas cositas aquí que tú ves que yo estaba apuntando ahí abajo es verdad como una agüita que queda como un beso pero eso según pasa el día ella se acomoda se va chupando todo eso y queda como una crema entonces esto solamente tú coges una cucharita la echas en tu comida y ya no tienes que estar picando habichuelas picando esto y si tú ves mira qué textura más linda tiene rojo tiene verde tiene blanco tiene de todo y si a ti te gusta verla con poquito pique pues tú lo haces con pique si te gusta con mucho ajo tú lo haces con mucho ajo si te gusta con mucho pimiento lo haces con mucho pimiento o sea tú lo haces a tu gusto verdad y si esto se puede guardar y dura un montón hasta un año creo que es que dura si lo tiene el freezer ahora mismo yo hice tres para mí tres potes tengo dos en el freezer uno abajo que es este que voy a usar más tengo otro pote que es para mi hija verdad que ella se va a llevar así que mira lo mejor que hay es esto verdad el sofrito y lo puedes usar a tu gusto tú sabes tú le echa lo que quieres y todo esto pues mira riquísimo así que mire este para qué comprar sofrito hágalo para que usted vea es la hay la diferencia es del cielo a la tierra lo que tú compras en la tienda pues te sale no tiene gran sabor pero cuando tú lo haces en la casa en tu hogar y le echa a tu gusto mire esas habichuelas quedan riquísimas así que diciendo esto dios me lo bendiga dios me lo guarde y será hasta la próxima bye bye